Increíble, un gran fin de semana, sobre todo porque el equipo era también cerca de la zona de Olavarría, son de Bahía Blanca, entonces mucha gente que está apoyando allá fue a ver, entonces bueno, era un lindo fin de semana y por suerte se pudo dar todo que era importante porque veníamos de un año complicado y bueno, terminamos revirtiéndolo en lo último. ¿Cuántas carreras habías ganado en este 2023? Gané las primeras dos consecutivas, después venía cuatro carreras ganando y tuvimos inconvenientes mecánicos que no pudimos terminar y bueno, ganamos ahora la última, así que tuvimos un lindo año igual. Corrí en realidad luxado la fecha anterior en La Plata, que tuvo un golpe el viernes en los entrenamientos y bueno, eso me hizo luxar el hombro y bueno, perdimos bastante puntos ahí también, por suerte pudimos recuperar y bueno, llegaron al campeonato. El equipo es nuevo, digamos, es su primer año completo en la categoría y bueno, mi primer año también dentro de la categoría, entonces bueno, fue como todo muy rápido para ambos y bueno, la emoción de los chicos porque trabajan mucho, son un equipo muy humilde, muy chico de Bahía Blanca que hacen todos ellos ahí, entonces bueno, fue como una satisfacción de ellos también de haber podido lograr el campeonato. Festejando en familia también, te estuve acompañando de tu familia ahí en Olavarría, ¿cómo fue ese festejo desde allá hasta que llegaste acá a Paraná a festejar con tu gente? Sí, bueno, fue de mi familia siempre, de mi mamá y mi papá siempre me acompañan en los viajes, a todas las carreras, fueron un par de amigos de acá también que bueno, fueron de sorpresa para allá, así que bueno, después pegamos la vuelta y bueno, me recibieron todos en mi casa y bueno, hicimos una caravana un poco, medio tarde la caravana, pero bueno, la verdad que agradecido con la cantidad de gente que hubo a pesar de la hora un domingo a la noche, la verdad que impresionante. ¿Cómo fue este 2023 para vos? La verdad que un año complicado en cuanto a presupuesto y demás, pero muy lindo porque bueno, hacía mucho, hacía el año pasado no pude hacer un año completo en una categoría y bueno, fue mi primer año después de haber salido campeón del TC 2000, volver a hacer un año completo, fue lindo y bueno, por suerte salió todo bien, ahora ya parte la hora de festejar, hay que pensar en el año que viene y bueno, volver a empezar a trabajar para ver qué podemos hacer el año que viene. En una carrera tan corta, ¿cuántos años vas a correr? ¿2016? Arranqué en los fórmulas en el 2016, sí, 16, 17 y bueno, por suerte se nos vienen dando las cosas y bueno, ya logramos dos campeonatos argentinos que no es poca cosa. Es un gran número para un piloto relativamente joven. Sí, la verdad que impresionante, me hubiera gustado también lograr el campeonato de la fórmula argentina que es su campeón, pero bueno, la verdad que hasta ahora por suerte todo lo que hemos hecho hemos podido lograr el campeonato, entonces la verdad que es algo muy lindo. ¿Cómo proyectás también el 2024 que te gustaría que llegue? ¿Vas a seguir en esta categoría o aspirás a otra categoría para el 2024? La verdad que todavía no he charlado mucho, he tenido un par de propuestas para hacer turismo nacional también, así que bueno, tendría que sentarme, hoy me voy a tomar el día de descanso, pero ya mañana arrancar a ver posibilidades y bueno, no descarto también volver a hacer otro año a la categoría, así que bueno, hay que ir viendo y analizando todo un poco. Sobre todo mucha gente que por ahí no son de acá, que reciben un montón las carreras, ver cada fin de semana o que te piden fotos, autógrafos, por lo que sea, la verdad que es increíble. Y nada, una categoría sobre todo del triunfista que se está haciendo muy conocida ahora, con un gran nivel de piloto y sobre todo un gran parque de automotores, le damos 58 autos y llevamos a la carrera. La verdad que impresionante y bueno, de a poco ir haciendo un poco lugar en el automovilismo para poder seguir creciendo e intentar llegar a lo más alto.